acá en el exterior así es mi querido Franco Jorge Rivas es una persona que ha participado en muchas cosas con la comunidad alguien que conoce muy de cerca todas las necesidades que nosotros no de cerca de cerquita a cerquita bueno pues conmigo se ha centrado muy cómodo y hemos conversado eso nada más es Franco, es Franco es bien Franco, es Franco el pueblo se rió, yo escuché ese amor yo ese amor la reconozco entre mil de verdad bueno pues, así es mi querido Franco para esta noche es de mucho apoyo con fraternidad y alegría entre todos nosotros, aquí el apoyo para nuestro amigo Jorge Rivas bueno, ¿qué pasó? de pronto le vinimos a un fuerte aplauso un fuerte aplauso eso, señor Rivas usted chiquito, levántese para que lo vean eso ¡Viva la revolución ciudadana! ¡Viva! eso, que lindo cuando la gente areja eso por su partido a mí me emociona mucho este tipo de cosas muchas políticas patrióticas así es, es un apoyo político patriótico a nuestro gran amigo Jorge Rivas bueno, ya lo que te truja chencha vamos a invitar a nuestros artistas artistas, claro que sí tenemos así, quítale vos esta noche ¡Viva una playa de arte!